¡Que venga ya! ¡Vanilla! ¡Suave, suavecito! ¡Vanilla, vanilla, vanilla, van! ¡Vanilla, vanilla, vanilla, van! ¡Vanilla, vanilla, vanilla, vanilla! ¡Y que venga! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Y hasta el final de los tiempos! ¡Que venga ya! ¡Vanilla! ¡Y hasta el final de los tiempos! ¡Vanilla! ¡Florecita al Gavis! ¡Y hasta! ¡Omarcitos rojas! ¡No se cuide, te poteja! ¡Los miales seguidoras! ¡La pequeña Nati! ¡La hermosa Vivi! ¡Sabor! ¡Vanilla! ¡Charmos! ¡De Macal, en Texas! ¡El número uno! ¡Marimabilidad! ¡Porque somos los más odiados! ¡Y mencionados! ¡El estado de la rumbina! ¡El bueno y chava! ¡El lado bizcoñón! ¡Me enseñaste a mí! ¡Pacheco y Zorri! ¡El galote! ¡Me hace a soñar! ¡No! ¡Me hace a soñar! ¡El famoso amigo! ¡La señora Eva! ¡A mi viento en casa! ¡Enseñaste a vivir! ¡El señor rompernos! ¡La señora Victoria! ¡Venilla! ¡La pequeña Zorri! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡La pequeña Zorri! ¡Panea, maña, maña, pan! ¡Panea, maña, maña, pan! ¡Panea, maña, 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 maña! ¡Y que venga! ¡Que venga! ¡Que se suelte! ¡Que venga ya! ¡Ooooooooh! ¡Ooooooh! ¡Suscríbete! 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 Ahora, la pequeña Nani, la hermosa Mimi Con la estrella de cara, hasta luego la letra Con patria, Diana Herrera, las pequeñas generas Rubí y Cati, bienvenido a los hoy Por el famoso Rima, toda la raza loca Hasta aquí, desde luego, y yo con la 23 Diana Herrera, muy alegra, mentira Y la tercera palabra, Rubí y Sabrosos La mafia Rejos, Toluquita la Bella Poblizad de Chuy Querétaro, Miguel Caralito Sarcaño El barrio Sarcaño